pues ya lo vamos a decir muy buenas tardes buenas tardes para todos aquí estamos todos acá reunidos con su gorrito de feliz cumpleaños bueno uno aquí lo que no pueden otros aquí no se compliquen que ahorita está arreglando ahí santos vamos a terminar acá para que tranquilo no vamos a comenzar todavía hasta que todos para hacer la oración y esto es que la pared cuesta que peguen gracias por estar con este día señores aquí estamos aquí estamos en una celebración de cumpleaños ya le vamos a decir de quién es de quién es vamos a ver y mi carne donde la pusieron bueno si el espacio es fácil mira ahí hay que tratar de hacer el círculo mira ahí le faltan los que se caeron y y y y y y y y ¿Dónde va usted? mi coca, mi coca 11 cocas, dijimos 11 platos el que quiera fresco mi carne bueno aquí están dos los otros agármenle por favor ahí ¿quién es este? ¿quién es el de pollo? Juan ¿quién le falta la coca? ¿a quién le falta la coca? ¿a dónde le falta la coca? aquí dejemos ¿a quién le falta la coca? dice que no hay coca también una crema soda bueno señores aquí estamos gracias por estar conectados 10 conectados todos tienen su comida todos tienen su almuerzo bueno si no vamos a hacer una cosa este este que es lo este vamos a decirle a que nos lo preparen para llevar reinita reinita el de gato hay que se lo preparen para llevar porque ya todos tienen va si ya va ok señoras y señoras aquí están ya la coca sentate sentate bueno aquí estamos con el almuerzo aquí estamos todos los del equipo está Dago Berto también aquí está el equipo señoras y señores 10 sodas y un fresco ahí va 10 sodas y un fresco porque somos 2 4 6 8 2 4 6 8 10 11 pasemos esto para acá limpiemos ahí limpiemos acá bueno bueno así vamos yo los que andan ridito no me voy a olvidar algo después porque como muy desordenadito somos todos con su gorrito señores ya tienen todo ya sale el chile chilito jalapeño vamos hermano José Amílcar Pais nos puede llevar la oración por favor y pero y y y y y y y y pero que tenga y 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 bueno señores aquí estamos las vejigas los globos no 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 pegan bien ahí pero bueno hemos hecho lo que hemos podido ahí solo se han zafado unos y si el tiro y la pared en pared hay que limpiar primero ya dirá r buenas tardes dorita saludos saludos ahorita sandy de la cruz saludos saludos e hay ley linares muy buenas tardes saludos saludos buenas tardes bienvenidos bienvenidos bueno qué tal cómo se sienten cómo se sienten en dago rapidito brevemente por favor dago feliz feliz porque no me lo esperaba que que usted a 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 cumpleaños de mi hija jennifer martínez señores jennifer martínez aquí estamos hija cuando quieras puedes ver el en vivo ya estamos aquí aquí ya listos listos preparados que yo me la colme de bendiciones y muchos años más que le de nuestro señor el Cristo felicidades 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 buen provecho sal chile sal chile que no hay por ahí chile chile sal de oro por ahí limón no nos pusieron limón allá abajo vamos a terminar de queso no no todavía hay un cajito nos va a ocupar don no él tiene estamos bien sortia ahí están las sortiras las chengas Como dicen en mi pueblo, chengas Y estas son de las buenas, bien hechas Estas son chengas Buena la comida del cafetín mundial Jennifer, hija, feliz cumpleaños Hija, Dios te bendiga Siempre, siempre, mi princesa Felicidades, hija, felicidades Gracias por estar acá Jacobo Jacobo Edinger Saludos, saludos amigos, saludos Gracias por cuidar de mi hija Amigo, te estoy eternamente Eternamente agradecido Muchas gracias Si mi hija es Mi hija, por supuesto, tú eres mi hijo también Oís Cuidamela, cuidamela siempre, por favor Y aconsejamela Ha venido Shakira, señores Shakira, con Shakira hemos hecho unos videos por ahí Pero poderosos con Shakira En el bus Espérenlos, espérenlos Esos videos de Shakira Con Shakira La ringa también Mira la mosca La gran mosca Ya lo recupe Estas son moscas de granja Pablito Estas son de las que se comen No la veo Y se agasta Shakira Con su gorrito A la orden A la orden Reignita Por ahí está Reignita Reignita De ahorita Lamentablemente No pudo venir hoy Robocop Lo esperamos Y no apareció No porque Robocop Era uno de los invitados Este día Pero no apareció Sinceramente No apareció Allá va a estar enojado Conmigo Por supuesto Tendré algún otro evento Ah bueno Le doy gracias Primero adiós Después a Jennifer Y a usted Andimos Por haber escogido Esta maravillosa ciudad Como para Para festejar El cumpleaños A su hija Jennifer Muy agradecido Mi hermano Y yo Bendiciones Y a ella De Jennifer Y se sigue comiendo Muchos años Más Y de Dios También Que tengan Muchas bendiciones Por un gran corazón Que tiene Que bueno Este pollo Rosicado Bueno Riquísimo La carne Y está Rica Ahí es donde Le pasamos Ahí le pasamos Y 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 le pasamos A ver lo acuérdico El pastel ¿Cuál es el fuerte aquí? El fuerte La comida De este lugar ¿Cuál es? La carne guisada La carne guisada La carne guisada Al parque Y frente a la iglesia católica Aquí en San José Voyabal Cualquier suscriptor O suscriptora Que venga al país Puede visitar Escaventín Mundial De la Nia Alchón Acá Frente al parque Central De San José Voyabal Buena comida Puede que no Que la vida Todos Amigos 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 Dima Carne guisada Fue lo que Serví en mi boda Una comida de lo mejor Dice Jennifer Ah bueno Jennifer Zambi Blow Saludos Saludos Zambi Blow ¿Cómo estamos? Saludos Bendiciones Bienvenida Bienvenida Loli Martínez Saludito Saludito Dago Me da gusto verlo Que guapo Se miran Todos Dice Gracias Lola Muchas gracias Por sus saludos Dice Dorita Bailarín Dice Jennifer Dorita Rosalinda Saludos Saludos Rosalinda Bendiciones Gracias por ir dejando Su like Poniendo a la par Muchas gracias El unicornio El unicornio es ahora Un unicornio Ahora Estos son gorritos Son caros Porque llevan Llevan metal Feliz cumpleaños Es de metal Es cierto El unicornio del guayabal Le van a poner El unicornio del guayabal Le quedo Amirka Ah pues si Ahí estamos Le quedo bien No hombre Le queda bien Y encima De la otra Está bien Bueno señoras Ahí le hemos entregado La camisa También a Amirka El país La camisa No me quedaba Que el día No me quedaba No Esta si es XL Esta de aquí Esa de aquí ¿Qué tal Don Hipólito? ¿Todo bien? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Bueno pues ¿Se siente bien? Bien Vino con nosotros Vino Jennifer Martínez Vino la vez pasada Con nosotros Anda un rock Ahí Dimas Dice Jennifer Ja 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 Payasito Champumpin ¿Cómo estamos? Allá todo Pablito Es el maestro Come más Que un Dice Ja ja Payasito Champumpin Ja 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 Es cierto Jennifer Hay 18 Loli Quiroz Muchas gracias Bueno este Convivio acá Este día Es por El cumpleaños De Jennifer Y porque hemos venido También a ver ¿Qué pasó? A Juan Ramón Juan Ramón Ahí está con él Hola Aquí estoy en Guayabal Hola Hola mi niña Bueno Aquí estoy en Guayabal Vaya Juan lima Juan lima Ese champumpin se pasó de En su comentario Hay que repetir Dice Juan lima Ahí está Ahí está Reina Zambi Ahí está Ahí está Con nosotros Reina Reina No puede No puede Faltar Zambi El que sí No pudo venir Es el gato El gato no pudo venir Tenía que trabajar El gato va a estar con nosotros Mañana Gracias por esos 41 conectados Por los 22 likes Después van a poner a bailar Los muchachos No Alguna bolsa Está por ahí Servilleta Don Pobrito Esa es Usted trae Papel higiénico No han dado hoy Un pedacito Gracias Don Pobrito El de Lear Sí Esperen muy pronto El show De La Ringa Y su nuevo Viejito Guayabalense Eso Es sorpresa Es sorpresa Señores Aquí seguimos Señores Aquí ha estado Don Hipólito Don Hipólito Ha venido Don Hipólito Aquí estamos Bendiciones Buen provecho Don Hipólito Gracias La niña Edith También También La tenemos que tomar en cuenta La niña Edith Bendiciones Para toda su familia Y gracias Don Rima Bueno Juan Ramón ¿Cómo estamos? Mi querido amigo Bendito Dios Bendecido Felicidades A niña Edith Aunque no la conozco Pero a su padre Sí Que de Dios Va a recibir Muchas bendiciones A usted Y su padre Que este día Sea El más feliz De su vida Y los que vienen Atrás Que Dios Me le dame Muchas bendiciones A niña Edith Por ser Estar buena Conmigo Y los que vienen Adelante Que sea siempre feliz Y que Que esté siempre De buen humor Que Dios Me la bendiga Y me le dame Bendiciones A niña Edith Amén Macrina Quesada Saludos Macrina Quesada Bienvenida Bienvenida Macrina Quesada ¿Cómo estamos? Saluditos Disculpe que no la había leído Elvira Mercado Saludos Saludos Elvira Mercado Gracias por estar Con nosotros Shakira La señora La jefa Ahí está Jefa Jefa de quien Jefa de quien Ahí está Shakira Shakira Saludos Juan Ramón Dice Catalina Yo no la conozco Pero aquí conozco A su esposo A un Dima Que Dios va a recibir Muchas bendiciones Bueno Aquí ando ¿Cómo te sentís? ¿Contentito? Sí, contento Aquí ando El recibo De la medicina Que me compran Mi tía Rolly Mire Bueno Aquí ando Mire Aquí ando El recibo Bueno Juan Ramón Lo importante Es que fue Eso es para comprobar De que fueron A la compra A la compra Bueno Aquí viene el plato de comida del gato Le vamos a mandar La comida del gato Al Mish Al Mish Sí, bueno Continuamos acá El hermano José Amir Carpais También Que lo hemos traído Para que Venga a darnos la oración Agradecido Por esta invitación Que nos A la vez Pues Deciéndole Muchos años Más de vida Pues La vida Tienica Temprano La Salude Y Saludar Pues Realmente Deciéndole Muchas bendiciones En su vida En su trabajo En su familia Saludos Saludos Y bendiciones Para ustedes Dice Elvira Mercado Gracias, gracias Carmen Cornejo Saluditos También para usted Buen provecho Dicen Carmen Cornejo Gracias Elvira Mercado Desde México También Gracias, gracias Por estar con nosotros Saluditos Saluditos Hasta allá Santos Hemos traído A Santos También Que Ya prácticamente Santos Se está incorporando Como siempre Como que fueran Niños El Pablito Tenía que ser Que barbaridad Ya le echaste El café Siempre Estaba bastante nervioso Porque él no sabe Quien va a ser El entrador Quien es el entrador De él Porque como dice Pablito Anda con todo Con la ringa Entonces Él quiere conocer Quien es Siempre Por hoy ha puesto Así celoso Entre celoso Y nervioso Quiere conocer Quiero decirle A la cámara Es el amor De mi vida Ah vaya Eso se va a ver Dentro de pocos minutos Él Él Al que Se ha enamorado Alguien más De él Un señor Ya le da No, usted no sabe No hay problema El motorista Donde veníamos Ya venía Coqueto El hombre Viendo A ella ¿Por qué no sabía Del abuelito Acabas al erva? Sabía del pueblo Aquí Guayabalense Que lo está esperando Es un show aparte La buena llamada Que me estaba De caer Que ya viene En camino Ah bueno Ya viene En camino El abuelo Si es un encuentro Que quiere tener Con la ringa Para Quien sabe Quien sabe Quien sabe Que usted quiere Si una ringa O lo aceptaba O la acepta Participa En el show Bueno Quiero felicitar A Jennifer Bendiciones Y que Dios Me la guarde Siempre me le pide Que me le dé Muchos años de vida Y que Dios Me la bendiga Hoy y siempre Bendiciones Amén Amén Bueno Seguimos Y también A mí a Katy Martínez Gracias Gracias por todos Sus detalles Por dar gracias Corazón Y a todos los Oclamadores Oclamadores De Lima de El Salvador Los quiero mucho ¿Verdad? Y Que Dios Te ayude Me da un grito Muchas bendiciones A todos Jennifer Navas Saludos Qué bueno Que ande En mi pueblo San José Guayabal Dice Jennifer Con mucho orgullo Jennifer Navas Es conocida Sí Bueno Saludos Saludos A la familia A mi familia Yo soy Beto Ahí está Guayabal Y Emilia Que es la que vive aquí Y a 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 la que vive aquí Saludos a Tiroloco Dice Jennifer Navas Gracias Jennifer Gracias Un saludo muy especial Para usted Y a su familia Santos también Vino con nosotros Santos Íbamos a hablar Con él Hasta cuando Le echaron La Coca-Cola Yo quería Yo quería Yo quería Yo quería Yo quería Dígale Don Dimas No te preocupes No hay problema No te agradezco Agradezco María Verdad que Bueno que sí Acompanos Muchísimas Gracias Dago Dígale que si conoce Dígale que soy Yo soy la prima de Gilma Y las potocas Y las potocas Dicen A la mía A la mía A la mía Teresita La hermana De la mía Sí, sí, sí Yo me crié Junto con ella Trabajando Sí Ella me ha apoyado Mucho Desde que yo vine Que esa nos debo llevar Les agradezco Verdad Les agradezco Mucho a ellas Ellas me quieren Como de la familia Gracias a Dios Bendiciones amiga Ok Bueno Continuamos acá Sí Dice Qué bien Qué bien Que sigan Con nosotros Bueno Dora Canales Vamos a ver Acá Dora Canales Saluditos Saluditos Vamos Y vos al revés Te has puesto la camisa Ringo Este Ringo Este Ringo Este Ringo Al otro lado Le he puesto la cara Bueno El invitado Señoras y señores El invitado Súper Súper Especial Este día Con nosotros Está acá José Amílcar Abra Abra Enseñame Esa fotografía Bueno Aquí Donde quiera que estés Amigo Donde quiera que estés Sabemos que quizás En el cielo Verdad Te deseamos No sé No sé Muchas bendiciones Que Dios te tenga En su gloria Y de veras Te recordamos Te recordamos muchísimo Ahí está Carlos Alberto Moreira Cañas Saludos Saludos Donde quiera que estés Bueno Bello detalle Dice Jennifer Nada más Sí Sí El cumpleaños De Jennifer Martínez Acá Los señores Ya Ya le va a dar sueño Porque Las personas De esta edad Así son Don Pablito De repente Es broma Con Saboya Morada No va Con Saboya Morada No creo que se duerma No creo que se duerma No, no, no Él es tan suerte Sí Personas que Que lo conocen a uno Bueno, yo tengo 69 años Y yo tengo que aceptar Con la venga ya está Aceptar Ya está transformándolo Entonces prácticamente Nosotros tenemos que aceptar Como aquí Como Gracias Alexander También a Catalina Martínez Bendiciones Muchos abrazos Desde aquí De San José Guayabal También 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 La queremos muchísimo Y don Jesús Rodríguez También 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 Héctor Velado El turco Dimas Un saludo Para Tiroloco Del turco Héctor Domínguez Caballero Eres un buen amigo Bendiciones Dice Para tu canal Gracias Gracias Héctor Velado Saludito 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 Bueno Estos señores Tienen algo que hacer Tienen algo que hacer Van a Dejarnos un momentito Vamos a ver Si es verdad Y nos vamos a esperar No sea que van al parque A platicar A sentarse A las bancas del amor No Lo he invitado a un sorbete Aquí a la puerta Avesa Te gusta el sorbete Ve el otro Ve El otro está celoso De los naturales De eso De eso Irresistible Vamos a hacer Como esto Tú sabes bien Que un artista Hace esto Cuando un artista Ya se va a transformar Se va a otro mundo Tú y yo Vamos a ir a otro mundo Dago Si le quieres dar el sorbete Solo comprarle la nieve Porque aquí tiene ya El cono Felicidades Jennifer Martínez Felicidades Esto es especialmente Para usted Lo estamos haciendo Para que todos los También se Rigan Si le gusta Si le gusta Comente Es algo Ya a ver Lo que te dije Que le digas Va Si Va Las recomendaciones Para él Así que vamos A ver Va Si a la vuelta Voy a comprar unos sorbetes Yo pensé que un garrote Han traído Han venido Dos profesionales Señores Dos profesionales Han venido Este día Un galón Vamos a ver Eso Bueno señores Vamos a ver Por acá Aquí vamos Un saludo Para mi tía Leonor La nieve Jennifer Que cumpla Unos años más Y que Dios le da Muchas bendiciones Y a mi tía Loli Y a mi tía Emilia A toda mi familia Que Dios la bendiga Mi gran amigo ¿Qué tal? ¿Cómo me lo Trata Trata Perdón Trata de Sito lindo Bien Bien Sito lindo Dios Vamos a morir A mañana sábado Que felicidad Vamos a estar Cediéndote la flor A ver A ver A ver Dios le va a recibir Muchas bendiciones Mira que nosotros 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 De tener ¿Qué papá? Dios los papá Igual que a mí Ustedes Son unos ángeles Para mí Ah Pero es que crean ¿Dóña Loli? Amén ¿Dóña Loli? ¿Dóña Loli Ya los conoce? Sí, claro Claro que no Es que sí Ella los conoce Vamos a lavar Las manitas Ya va Está bien Que su hija Mira quién Mira aquí Miren Ella no Bien Vicha Pues sí Don Dima Ajá Que su hija Jenny Cumpla Unos años más De vida Y que siempre Esté con salud Dios sabe su corazón A bailar Me alejo de ahí Porque hay música Por ahí Y va a hacer Que nos Bueno señores Aquí estamos ya En el cumpleaños De Jennifer Celebrándole Ana Lili Saludos Saludos Ana Lili Bici Biciete ¿Cómo estamos? Saluditos Saluditos Bendiciones Bendiciones Gracias por estar con nosotros Ahí está Alexander Quintanilla Saludos Te quiero Saludos Anamorado Steven Roberto Ana Lili Quiero ver también Gracias